En este video... ¿No te gustó? Yo voy a durar el día entero con los paletes de la mano porque si lo suelto no lo voy a estar brincando. ¿No te convenció? ¿Qué realidad haces? No te gustó. 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 Ok, lo primero que podemos estar viendo aquí es la carne para hacer el Samyot Sal, como saben, la barbecue coreana. La verdad es que a mí se me antoja todo pero creo que a ellos no tanto. Pero los voy a convencer. Los voy a convencer. Ayaja. Ni siquiera entiendo este menú. Yo no entiendo el menú. Tú no tienes que entenderlo. Solo comerlo. ¿Pero para qué no pasan estos? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que yo voy a comer? Mira, por las imágenes. Ahí se ve que carne. Por las imágenes se ve que carne. Vaya. Eso explica muchas cosas. No, no. Esto es todo crudo. Sí, es que se supone que aquí es que lo vamos a cocinar en este barbecue. Ellos te lo vienen y te lo cocinan enfrente de ti. Ay, mi madre. Pero ya saben. Va a estar bueno, va a estar bueno. No, no, no. No te lo v 화가. No lo voy a comer. Vamos a comer comida coreana por primera vez en su vida. Para qu Bona. No. No me ayúdame. Y yo vengo a comer comida coreana por primera vez en su vida. Ah, pero ella ya dijo buen provecho, ¿ya está hecho? ¿Y qué fue? ¿Eso está bien? No, pero ya dijo algo en español, tú sabes. Ella no escuchó hablar de español. Oh, pero eso fue que ella dijo buen provecho. ¿Tú pensaste que nosotros teníamos que hacer esto? No, pues yo dije que ya, ya, me entregaron. Y era lo que pidieron. Yo dije que ya me entregaron. Aquí están los side dishes, los platos de acompañamiento de la carne que van a cocinar. Aquí tenemos el kimchi, esto es como un rábano que sabe muy rico. Aquí tenemos como algunas verduras, brócoli, tenemos una ensalada como de maíz y esta lechuga que pronto les voy a enseñar qué se va a hacer con la lechuga. Es básicamente como que vamos a hacer un taco de carne donde le vamos a poner a la lechuga toda la carne y algunos de estos ingredientes de al lado. Y luego nos lo vamos a comer de un solo bocado. Así es que se come este tipo de comida coreana. Sí. Ya, vamos aatar un pente. Vamos a grabar algo en la calle yendo a la lechuga. Ya, no, no, no. y y y y y y y y y La tuma que me daba una tutuva, y yo pensé que era una carne que estaba ahí. Yo ven acá, nosotros tenemos un poema que no pude sacar. O sea, yo sé que ustedes están grabando... ¿Qué es por lo que tú pedís? Pero yo voy a durar... Carne de bulgogi. Yo voy a durar el día entero con los palitos de la mano, porque si lo suelto no lo voy a estar brincando. Pero esto desespera, ¿por qué esto no deja que uno se jarte? ¿Cómo estos palitos así uno se va a jartar? vamos a empezar por los appetizers que uno de estos es el topoqui este arroz esto está es un pastel hecho de arroz vamos a probar los primero aquí pero no pilla con tu plato quítale el papel vamos a ver la he estado probando topoqui por primera vez en su vida sopla sopla qué tal sabe rica sabe rico un poco picante dos mil años más tarde no puede ponerse no puede usar la cuchara sí, yo voy a usar la cuchara o lo puede punchar exacto sabe rico te lo dije me gustó te lo dije te dije que te amas esto parece un plin es de arroz es un poco parecido si algo un plin dominicano qué tal sabe qué tal sabe está bueno está rico está rico te dije que le iba a gustar ay dios mio ya uno se abasteció de topoqui no quiero más obvio ok ok ahora toca el seafood pancake el panqué coreano de mariscos vamos a ver qué tal la oye panqué coreano de mariscos oye lo que te voy a decir yo estoy comiendo demasiado de lucha conmigo yo te dije con tus cucharas papá no pongas un poco de los palos aquí no estamos palos aquí hay cucharas oye yo estoy comiendo demasiado de lucha conmigo y esta cuchara es coreana esta cuchara es dominicana sí vamos come come esto está muy bueno hay que saber el panqueque es bueno lo que me dice está bueno está bueno mmm a ver no te gustó? no te convenció? a ver no sabe mucho al pozo no? sabe a mariscos a ver como a ver probarlo otra vez por primera vez déjame probarlo otra vez por primera vez mmm es que no me convenció como que no me encontré sabor tiene como ya sabes pulpo cosas así pero te gustó más el topoqui me gustó más el topoqui sí estaba como este está como 7 de 10 y el topoqui está como 10 de 10 ok ok hemos llegado al plato principal que les voy a hacer probar y es la carne de bulgogi entonces primero la marinamos por ejemplo le podemos poner un poco de sal luego la ponemos en la lechuga y le ponemos el side dishes que queramos que queramos la verdura que queramos eh a este solo le puse kimchi y carne eh le puedo poner un poco de cebolla eh que más un poquito de vamos a ponerle como esta lechuga este cebollita y luego lo vas a cerrar como si fuera un taco lo haces así y te lo comes listo listo vamos a comer pa que que es este que es esto? cuesta hierba que me he dado comételo comételo tiene carne tiene todo adentro de un solo bocado se come de un solo bocado todo todo como estas haciendo aquí chicos? me sé si necesitas algo está bueno está bien Les dije que les iba a gustar la comida coreana Se los dije Se los dije Entonces le toca a Claudia Vamos, es tu turno de probar Se me rompió un poco, pero ni modo Dale, de un solo bocado Todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Vamos a cantar con un prediario Yummy Está bueno ¿Te gustó? Que bueno Ok, vamos A probar el bibimbap de carne de res A ver qué tal Ya lo acabo de mezclar Para quedar así Vamos a ver ¿No te gustó? Está mejor si la salsa Claro, es tu turno Proba el bibimbap Esto es un plato de diario en Corea Un plato que comen casi todos los días, digamos Esto es comida nacional ¿Qué opinas? ¿No te convenció? Sí, no, qué realidad Y bueno, amigos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si les gustó, no se olviden de darle me gusta y de suscribirse a mi canal. ¡Sai Chien!